Desde que vi todas las informaciones que venían asociadas al Nintendo Direct de ayer, porque fue en la madrugada del 14 al 15, y hoy estamos a 15, sabía yo que este concepto, esta nueva información que nos llegó, esta nueva noticia, vamos a decirlo mejor así, iba a dar para un vídeo en solitario. Y es que tiene muchísimo más punch y ya ha pasado bastante desapercibido, partiendo de la base de que los debates del Nintendo Direct se han aferrado más en los ataques a Nintendo por las pocas novedades, etc. En el vídeo de hoy quiero analizar cómo puede afectar al futuro la llegada, por desgracia o por suerte, no lo sé todavía, esto ya os lo diré si es por desgracia o por suerte, del streaming o el poder de la nube real al mundo de los videojuegos, y cómo esto en la compañía de Kyoto puede salir ultra mega beneficiada, aunque choque bastante con el concepto tradicional que tenemos de esta compañía. Hay que recordar, Assassin's Creed Odyssey se podrá jugar desde la nube, en la cloud version, que pudimos ver anteriormente con Resident Evil 7, en Japón. Así que sin más tiración, vamos a analizar todo esto, vamos allá. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí para analizar toda esta noticia y sobre todo todo lo que la envuelve, que no es poco, porque yo os lo digo, lo vuelvo a repetir, yo he querido separar todo lo que ha sido el Nintendo Direct, todas las novedades, el concepto, la evolución de las mismas, lo que significa esto para el futuro de la compañía, cuanto menos futuro próximo, ¿no? Pero luego nos llegó una noticia que realmente, ya lo he dicho en la introducción, es cuanto menos sorprendente, porque cuando analizábamos, que fue cuando saltó la liebre, cuando analizábamos el momento en el que Capcom y Nintendo, Nintendo anuncia que se va a poder jugar a Resident Evil 7, pero desde la nube, una versión, cloud version que ellos le llaman y con una especie de alquiler, esto realmente hizo que sí, que saltaba las alarmas para mucha gente, mucha gente hizo los vídeos, analizó mucho, pero claro, realmente daba la sensación y parecía, la cosa se iba a quedar solo entre, que parecía que era un experimento entre Capcom y Nintendo, ¿no? Y bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona esto, si se sigue llegando juego, si no, si se va a implementar a nivel internacional, si no, si se queda solo en Japón, pero es que la primera cosa que me ha sorprendido es que, obviamente, lo he dicho en la introducción, Assassin's Creed Odyssey se va a poder hacer exactamente la misma operación, cloud version, pero ya estamos metiendo en la ecuación a otra importante publisher, y esa otra importante publisher no es otra que Ubisoft, entonces, con esto, si empezamos a sumar un poquito, uno más uno, y empezamos a colocar las piezas del puzzle, estamos hablando de que, cuidado, que esto se va a estandarizar antes de lo previsto. Esto, el análisis de todo esto es algo que puede ser criticable o no, porque sí que es cierto que el hecho del streaming y el hecho de que solo te den la opción de jugar en streaming, porque yo siempre lo he dicho, si a ti te dan la opción de comprar lo físico, de comprar lo digital y de jugarlo en streaming por alquiler, no deberíamos quejarnos, ¿vale? Porque te están dando todas las opciones y yo creo que el usuario, siempre que tenga opciones, es algo positivo, ¿no? Es exactamente igual como cuando salió la información o rumor, o llámese como se quiera llamar, de que van a salir dos consolas de Xbox Scarlett, por un lado la física y tradicional, y por otro lado la del streaming, mi opinión fue que no nos podemos quejar porque te están brindando las dos opciones, pero es que en el caso de Nintendo y Ubisoft, o del Cloud Version, es algo diferente, te están diciendo que solo se puede jugar desde esta versión, solo puedes alquilarlo, y eso es algo que realmente da miedo. Pero también es cierto que Nintendo Switch tiene un problema, y ese problema es que los videojuegos tochos, los videojuegos poderosos, los videojuegos AAA, muy probablemente no se puedan mover de alguna manera fluida, o de una manera importante, o de una manera imponente, es lo que viene siendo su propio hardware. Entonces esta versión, entramos en una idea, en un concepto que si analizamos, que si rascamos, que si nos sumergimos, podría ser que si realmente se estandarizara a nivel internacional, Nintendo podría solucionar ese problema. ¿Cuál es el problema? Que los juegos tochos no salieran para Nintendo Switch. Y es que recordad, para quien no conozca qué es el streaming, para quien no conozca qué es el juego en la nube, para quien no conozca lo que es estas posibles versiones, básicamente el juego en streaming es como cuando tú conectas el Netflix, y te pones a ver una peli. Esa peli no la está reproduciendo el hardware de tu tele. Esa peli no la está reproduciendo el hardware de ningún reproductor Blu-ray que tengas. Puedes estar viendo una peli en 4K en tu tele, y el que te está haciendo la reproducción, ese hardware, son unos servidores online, que es a lo que se le denomina nube. Si esto llegara a implementarse de manera tocha, de manera importante, de manera trascendente en el mundo de los videojuegos, que todo apunta a que va en esa dirección, Nintendo va a solucionar ese problema. ¿Cuál es el problema que tiene Nintendo a día de hoy? Que ves que en PlayStation 4 y en Xbox One te están saliendo todos los juegos contundentes, todos los juegos pepinos. Eso, por supuesto, también incluye Assassin's Creed Odyssey. Si el tema del streaming se estandarizara, eso también estandarizaría los lanzamientos tochos para la plataforma de Nintendo. En este caso, sería Nintendo Switch. Si esto se hiciera estandar hoy, Assassin's Creed Odyssey saldría para las tres plataformas, Shadow of the Tomb Raider saldría para las tres plataformas, Red Dead Redemption 2 saldría para las tres plataformas, y así con Darksiders 3, con Kingdom Hearts 3, con Resident Evil 2, con Devil May Cry 5, con Anthem, con Sekiro... Bueno, yo creo que ya se ha entendido, ¿no? Y si esto pasara, realmente hay que decirlo. La compañía de Nintendo, las consolas de Nintendo, darían un salto muy significativo, porque sí, a día de hoy el valor añadido de Nintendo son dos, que los tienen exclusiva, que son sus videojuegos, sus sagas, sus franquicias, llámese Zelda, llámese Mario, llámese Metroid, llámese Pokémon, ¿no? Y por otro lado, tiene esta versión híbrida de que te puedes llevar la consola, ¿no? Si realmente se estandarizara el juego en la nube, pero te estoy diciendo incluso que se estandarizara como lo tienen en Japón, que se pueden llevar el Wi-Fi de manera portátil, por consiguiente, ellos podrían seguir jugando hasta Assassin's Creed Odyssey en el tren y en el metro, si se estandarizara de esta manera, Nintendo Switch pasaría a ser una consola híbrida con sus dos exponentes más importantes, que son los juegos exclusivos y su apartado de hardware. Y no tendría ningún déficit, porque a día de hoy el déficit que tiene es que Nintendo, como es obvio, y quiero que quede claro, Nintendo Switch, como es obvio, tiene que sacrificar por la portabilidad, tiene que sacrificar potencia. Y con esta potencia, por desgracia, se tienen que sacrificar juegos importantes, ¿vale? Esto quiero que quede claro que es una obviedad, pero el juego en la nube podría tener un claro ganador, un clarísimo ganador, que sería una compañía, y no sería otra que Nintendo. Entender el concepto, ¿vale? Me parece, me parecería, que podría ser un paso adelante muy interesante de cara a la estandarización total de las third parties, os hablo, ¿eh? Por supuesto, luego las compañías tendrán que enfrentarse por hacer los mejores exclusivos, por intentar contratar exclusividad, como ha hecho, por ejemplo, Sonic on Insomniac Games, ¿no? Pero en este caso, la estandarización total de las third parties, que podría llegar vía streaming, porque obviamente, obviamente sería, no sería, no existiría la posibilidad de que hubiera una third party que no quisiera llevarla a Nintendo. Porque mucha gente puede decir, hombre, Ken, es que igualmente, puede ser que las third parties no lo quieran llevar a Nintendo, pero ¿por qué no lo van a querer llevar? Si por streaming no tienen que desarrollar nada que sea diferente, simplemente tienen que reproducirlo desde el mismo hardware que podrían reproducir en las tres plataformas, y estarían aumentando el parque de posibles compradores, ¿me explico, no? O sea, la estandarización de las third parties sería total, sería total, y no tendría sentido que así no fuera. No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, dicho todo esto, que sería todo el concepto, todo lo que yo quiero canalizar, y por supuesto, que debatamos aquí abajo en los comentarios, porque, si hablamos de la nube, que es algo completamente abstracto, que no podemos tocar, que no podemos palpar, pero, es algo que puede ser interesante de cara a esta plataforma. A día de hoy no, a día de hoy para nada, porque te está, primero que lo te lo están haciendo en un territorio en concreto, te estará obligando a pasar por ese aro, encima eso del alquiler no me mola, a mí me molaría que el streaming te permitiera comprar el juego, y que te dejara ceder siempre que quisieras, no sé si eso se permitiría hacer, o a lo mejor no, porque los servidores necesitarían X número de gente conectada, no tengo ni idea, eso es algo que no tengo ni idea, pero bueno, vamos a meternos también con la información que puede traernos algo importante de cara a todo este análisis que estamos teniendo en este vídeo. ¿Has inscrito a Disney en Switch? Sí, pero en Japón y por la nube. Los aficionados nipones podrán hacerse con él el 5 de noviembre. Es que es decir, analizarlo, o sea, prácticamente sale de la mano que PS4 y Xbox One, o sea, en este caso, Japón estaría consiguiendo esto, la estandarización de los lanzamientos importantes para Nintendo Switch. Pero bueno, obviamente, de momento solo tienen Resident Evil 7, y por otro lado es inscrito a Disney, así que, de momento, inclusive en ese territorio, les queda mucho trabajo por hacer. Pero bueno, vamos allá. El reciente programa de Nintendo Direct ha reservado un anuncio adicional que probablemente no vieras venir. Assassin's Creed Odyssey llegará a Nintendo Switch el 5 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento en el resto de plataformas. Con condiciones o sí, de forma similar, como ocurriera con Resident Evil 7 Cloud Version, solo se ha confirmado para Japón y solo se podrá jugar desde la nube. Luego también hay muchos interrogantes como realmente la versión de la nube podrá ser tan buena como la versión de consola tradicional tocha o de PC. Yo de momento creo que no. Yo creo que un juego instalado, un juego cargado con un hardware contundente a día de hoy va a estar años luz. Pero bueno, quién sabe si en un futuro van mejorando lo que viene siendo la fórmula y todavía podrían llegar a dar un rendimiento paralelo a lo que viene siendo la versión tocha de consola o la versión tocha de PC. No lo sé, eso ya no tengo ni idea. Yo, en este caso, a nivel tecnológico, es que de momento tengo una imaginación hasta donde llega mi lógica. Pero vamos a continuar. Por supuesto, es otro lanzamiento experimental y resulta difícil determinar si terminará llegando a Occidente o no. Mientras surge una respuesta oficial, puedes echar un ojo al tráiler presentado hoy donde no aparece a ver diferentes particularidades abruptas respecto a las versiones de PS4 y Xbox One. Nos está comentando que parece que no hay diferencias muy tochas, pero está hablando de las versiones FAT. Y nada, esta es toda la información que os he querido traer, esta es toda la reflexión que he querido yo, insisto, dedicarle un vídeo en exclusiva. O sea, ni medio vídeo, porque ya sabéis que muchas veces pues tiramos de medio vídeo, hacemos dos temas en un vídeo para que todo quede más compacto y más fluido para poder abarcar más territorio del mundo del videojuego de actualidad. Pero en este caso he querido tranquilizarnos, relajarnos y poder hablar de esto que, insisto, está pasando por alto, nadie lo está analizando, nadie lo está reflexionando, pero me parece que puede ser más trascendente de lo que realmente parece. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión que opináis acerca de todo esto y realmente creéis que puede llegar a estandarizarse y podría tener un gran beneficiado que se llama Nintendo. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado darle like, si no os ha gustado darle like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!